Bueno, Sandra, ¿qué se puede decir primero de lo que significa esta jornada con este caso de testeos que se está realizando? Bueno, visibilizando una enfermedad que ha tenido muchísima estigmatización y muchísimos cambios también a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, todos los años, el primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Este año, particularmente, en un año de pandemia, recordamos que esta es una pandemia que tiene más de 40 años y no se logró erradicar. Entonces, todos los esfuerzos están fundamentalmente en el lema que tenemos este año, que es eliminar las desigualdades, eliminar el SIDA y eliminar las pandemias. Este año, como todos los años, estamos acá realizando testeos. Ayer estuvimos en el barrio 2 de abril, también realizando testeos. En esta oportunidad hacemos test rápidos de VIH y de sífilis, pero, bueno, invitamos a todas las personas que se quieran acercar y vamos a continuar con el testeo rápido en el hospital. Después, se demanda espontánea en el transcurso del año. ¿Qué se puede decir de lo que se conoce de la enfermedad hoy, teniendo en cuenta los avances también científicos que hubo? Sí, ustedes sabrán que más de 130.000 personas en el país conviven con VIH y hay un 20% de esas personas que desconoce su situación. Por eso es importante el testeo, aunque sea una vez en la vida y sobre todo en aquellas personas que tienen alguna conducta que puede predisponer al contagio. Como novedad o como cosa nueva, ustedes habrán escuchado que está disponible el autotest, que es un test de VIH que lo puede hacer una persona en su casa solo, que puede ser de saliva o de sangre, pero no está disponible todavía en la Argentina a la venta y en la parte pública no lo tenemos disponible. Y es una forma más de poder arribar a un diagnóstico, pero después también va a haber que validarlo. O sea, es una prueba que nos puede dar positivo o negativo y después hay que confirmarla con un análisis y con una evaluación médica. Eso es como novedad que van a empezar a escuchar ahora, es una prueba piloto y todavía no está disponible. Y con respecto a tratamientos o a vacunas, este año a pesar de la pandemia se probó, comenzó a probarse la vacuna que está en etapa de investigación y por supuesto la línea de tratamiento sigue y sigue en investigación y avanzando. ¿Qué números y parámetros tiene Rafaela? ¿En cuanto a qué? Acompañamientos que se hacen, digo, desde el sector público, de personas con VIH. El acompañamiento de los pacientes con VIH positivo se mantuvo durante toda la pandemia, tanto en el 2020 como en el 2021. El consultorio siempre estuvo abierto y funcionando en los horarios habituales y de forma presencial se aseguró siempre la provisión de medicamentos, no solamente de los pacientes de Rafaela, sino de la región. Armamos todo un circuito para que la medicación pueda llegar en los meses en los que no hubo disponibilidad de colectivos y no podían acercarse a la consulta. Y articulamos con la regional de salud para trabajar con los médicos que están en las distintas localidades. O sea, se brindó apoyo a esos médicos para que los controles lo hagan ellos en su lugar de origen. Para alimentar la concientización, Sandra, ¿qué es por ahí lo que más preocupa de esta enfermedad y qué problemas causa? En realidad, lo importante, ustedes saben que esta es una infección que se transmite fundamentalmente por vía sexual, es la principal vía de contagio, que la relación hombre-mujer sigue siendo cada dos hombres una mujer expositiva, que también se contagia de la mamá al bebé, en el caso de que la mamá sea positiva, y que en menor porcentaje puede transmitirse a través de contacto con inyectables o sustancias como sangre o hemoderivados, que hoy por hoy son las que menos posibilidad de contagio dan. Entonces, todas las estrategias apuntan al uso de preservativo, a que las personas se testeen y conozcan su situación. Eso va a hacer que tengan acceso al tratamiento y las personas que están en tratamiento y tienen carga viral indetectable ya no contagian. Entonces, el tratamiento es una estrategia de prevención. La mamá embarazada que es positiva y hace tratamiento no contagia a su bebé. Entonces, el acceso al tratamiento y cumplir el tratamiento es una de las estrategias de prevención que estamos teniendo y haciendo mucho hincapié en este último tiempo. ¿Cada cuánto se recomienda hacer un testeo del VIH? En realidad, el test del VIH depende de las conductas y de las actividades de cada persona. Hay gente que no tiene factores de riesgo o conductas de riesgo, puede testearse menos veces, y las personas que tienen relaciones sexuales sin cuidados o múltiples parejas sexuales, se recomienda que se testeen frecuentemente. No hay un número de veces en que una persona tiene que testearse, pero se recomienda que las personas sexualmente activas se testeen frecuentemente. Muchísimas gracias. Gracias.